Hola, hola, bueno, empezamos con este video de I wanna kill the guy, parte 1 y y ok aquí tengo que hacer así tengo que hacer este 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 que así así y 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 ah 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 y ahhh mira va ya pegado no si vamos si vamos vamos a ver chiquito de en rápido un rápido para p p No se como la diamante de la rueda es, voy a costurar el de acá, así que... No, 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 no... Ya, ya ya, ya ya. Bien, bien, bien. Esto hay que no me llame ya. Pero bien, así que... que a 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